Y a propósito, ante el incremento de quemaduras con pólvora o las provocadas por líquidos calientes en época navideña, hay una serie de recomendaciones médicas. Mientras el paciente es conducido a un centro asistencial, hay que tener en cuenta el manejo de los protocolos de primeros auxilios. Recuerde que no se deben suministrar remedios caseros, los cuales resultan a la postre peor que la quemadura. Es por su salud. Lo más importante es la prevención, tan radical como no quemar pólvora y estar atento a la cercanía de líquidos calientes. Si se presenta un incidente, lo primero es mantener la calma y aplicar primeros auxilios. Retirar a la persona del ambiente donde se está quemando o retirar las ropas si las ropas se están agravando el proceso de la quemadura o si las ropas se incendiaron durante la quemadura. Lavar con abundante agua fría por un periodo de 10 o 15 minuticos para tratar de disminuir la temperatura del tejido quemado y a su vez hacer que esta quemadura sea menos severa. Los remedios caseros tan tradicionales hacen mucho daño a las quemaduras. Es muy frecuente que nosotros veamos aquí el polvo de café crudo regado sobre las quemaduras o la supia de café o telarañas o pasta dental e incluso de ciertas regiones como del Chocó o del Urabano llegan con un baño previo en inmersión en lodo que supone que eso mejora las quemaduras y eso obviamente complica toda la evolución. En esta época no permita que los niños manipulen o quemen pólvora, no los deje solos en la casa y haga énfasis en el autocuidado. Recuerde, es por su salud.